FATE Argentina es la empresa de importación más importante de neumáticos de Argentina. Parás, Zuri, ¿qué tiene que ver una empresa de neumáticos con la tecnología? Tiene mucho que ver, porque así como lo veis, esta empresa se fundó en 1940 en un almacén de mil metros cuadrados y producía telas impermeables, bandas de rodamiento para impresión de neumáticos y muchos otros productos de caucho. ¿Y? Madanes Manuel y su hermano Adolfo se hicieron cargo de la empresa en 1949 tras el fallecimiento de su padre. Manuel era ingeniero y estaba a cargo del área de tecnología de la empresa y tenía como amigo y consultor a Manuel Sadowski, quien incentiva la construcción de una división en la empresa para desarrollo tecnológico. Así nace la división electrónica de FATE en 1969. El hecho más importante es que confluyen tres criterios necesarios para que un desarrollo tecnológico avance. El dinero, la educación y el Estado. La empresa FATE en su división electrónica logra introducir al mercado productos de calidad. Y en 1971 aparece la estrella, el primer producto. La calculadora de escritorio, cifra 311, que además de calcular, imprimía. Al año siguiente tenían tres modelos y empezaban a competir de igual a igual a Olivetti Argentina. La fábrica italiana estaba desde hace mucho en el país, con un número mayor de distribuidores. Además, el libre comercio entre países de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio ponía las cosas un poco más difíciles. Lo más interesante es que a nivel mundial no había muchos países que en ese momento desarrollaran productos electrónicos de cómputos personales. La verdad es que estábamos siendo pioneros. Había en Estados Unidos algunas marcas y en Italia, por ejemplo, Olivetti que daba sus primeros pasos con respecto a este tema de electrónica, pero todavía no estaba muy desarrollado. Y sinceramente, estábamos siendo uno de los primeros. Cuando FATE destina un almacén a la división electrónica, no era más que un galpón, era un lugarcito así que le habían destinado. La idea surgió entre Manuel Madanes, que en ese momento era director de FATE, y su amigo y ex compañero de la facultad, Manuel Sadowski. Y esto es muy importante, porque esta persona era un matemático muy influyente que llegó a ser decano de la Universidad de Ciencias Exactas y la verdad es que es una pieza fundamental para que este proyecto avance. Para muchos, es el padre de la computación argentina. Nada más y nada menos trabajaba con Clementina, la primera computadora del país. Madanes en ese momento estaba dispuesto a invertir lo que fuera necesario, siempre y cuando y en la medida de que esos productos no pudieran ser copiados por empresarios improvisados. El ex gerente general, Subieta, dice Madanes me puso dos condiciones. La primera era que se pudiera hacer sin comprar tecnología, sin licencias, que se pudiera desarrollar todo acá. Y segundo, que fuera un producto lo suficientemente complejo para que no pudiera ser blanco de armadores improvisados, como lo eran en ese momento las radios electrónicas. La división electrónica de FATE llegó a tener más de 800 empleados en menos de 6 años y un crecimiento exponencial muy grande por el éxito de sus productos fabricados íntegramente en Argentina y por su desarrollo. Aplasdí fue clave para que esto fuera posible. Y esta posibilidad vino de la mano de una tragedia, casi por error. El 29 de julio de 1966, con un gobierno de facto, es decir, una dictadura militar, presidida por Honganía, decían desalojar y reprimir autoridades, profesores y alumnos que reclamaban en defensa de la autonomía universitaria, es decir, del control estatal y privado. La idea era depurar la universidad, reprimir la libre expresión y pensamiento, y expulsar cualquier tipo de oposición. El resultado fue 700 académicos desvinculados, 300 de ellos se fueron del país, y además se destruyó y se desmanteló a Clementina, la primera computadora de América Latina, y el Instituto de Radiación Cóspica. La Facultad de Cálculo y Ciencias Exactas se vio completamente perjudicada. Este hecho llevó, futuro después, a que Manuel Sadowski, que antes era vicedecano de la Facultad de Cálculos y Ciencias, empezara a contactar científicos y desarrolladores de la época muy influyentes que habían renunciado a sus puestos de trabajo en la Universidad Nacional para sumarlos al proyecto. La verdad es que resulta paradójico que la renuncia de científicos e investigadores de la Universidad Nacional sean el puntapié inicial para un desarrollo empresarial de carácter nacionalista. El rol del Estado de la época fue bastante complicado. Los gobiernos militares se sucedían y había mucho conflicto de intereses. Pero en Argentina, en 1963, es electo Ilia. Para muchos de los argentinos, el presidente más honesto y mejor que tuvo el país. En dos años y medio, antes del golpe militar, logró un crecimiento de la industria nacional cercano al 20%, un aumento del PBI cercano al 10% y una disminución de la deuda externa en 500 millones de dólares. Además, el 24% del presupuesto nacional fue destinado a educación, la tasa más alta de la historia. Y fue, gracias a él, el primer país occidental en comerciar directamente con China. Todos estos logros se vieron reflejados incluso después de su derrocamiento. Y empresas como FATE se vieron sumergidas en posibilidades de crecimiento muy alto, entre lo que más se destaca en la tasa muy baja de importación de insumos y materia prima para la fabricación de productos nacionales. En 1971, la dictadura de Alejandro Agustín Lanuce promulgó el decreto 4384-71, que permitía a la empresa importar componentes con beneficios arancelarios con el compromiso de que la fabricación de los productos tendiera a la integración de componentes nacionales. La división electrónica de FATE competía directamente con Olivetti y le quería robar esa porción de torta. Y comenzó a abastecer el mercado interno con calculadoras electrónicas, con y sin impresión, y también a exportar a países de Latinoamérica y Europa. Además, fabricaron dos versiones de una máquina de registro directo, la última de ellas con microprocesador y lecto grabador en disquete. Su proyecto más ambicioso fue el de computación, con la serie 1000, que llegó hasta la instancia de prototipo, cuando el proyecto comenzó a decaer en 1976. Tras fabricar modelos de escritorio, FATE subió la apuesta y lanzó la línea portable microfibra. El objetivo de la empresa siempre fue el de avanzar progresivamente en la integración vertical, desde el diseño de circuitos integrados hasta la impresión y el encapsulado. El proyecto buscaba, inclusive, avanzar hasta la difusión de silicio. La dictadura militar, que se inició con el golpe de marzo de 1976, inició una etapa de terrorismo de Estado y un radical cambio en la política económica, que abrió de manera indiscriminada las importaciones. A partir de ese entonces, el proyecto productivo de FATE electrónica se vio interrumpido. En 1977, el gobierno militar secuestra a Matilde Matrach, la esposa de Manuel Madanes, porque él se encontraba de viaje. El fin era sencillo, tomar la empresa y cambiar los directivos. Él tiene que regresar a negociar su liberación. Y mientras tanto, los nuevos directivos consideran que fabricar circuitos integrados es lo mismo que fabricar papas fritas. Da igual. FATE había logrado, en sus tiempos dorados, introducir estos productos de manera eficiente y con un desarrollo tecnológico pocas veces visto en el país. La línea de 10 modelos en 5 series de calculadores electrónicas con impresor de escritorio entre 1970 y 1976. Una línea de dos modelos de calculadoras electrónicas sin impresor entre 1972 y 1976. Una línea de cuatro modelos de calculadora de bolsillo personales entre 1973 y 1976. Y una línea de dos modelos, una que nunca se comercializó, de máquinas de contabilidad electrónica del tipo de registro directo a partir de 1975. Además, dejó su proyecto de la serie 1000 sin concluir, en fase prototipo, que podría haber sido el inicio de una producción de computadoras Made in Argentina. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal, toquen la campanita para que les avise cada vez que subo material nuevo. Y la verdad es que no sabemos qué hubiera pasado si esto hubiera avanzado, ¿no? No sabemos si hubiéramos podido competir a nivel mundial hoy con el crecimiento de China. No sabemos si hubiéramos podido producir ahí. Pero tal vez hubiera sido el puntapié inicial que si no para producir cosas, al menos para diseñar. Por ejemplo, hoy en Estados Unidos hay muchas empresas importantes que diseñan y después mandan a fabricar a China. Así que también podríamos haber ido por ese camino. Realmente ese 1976 nefasto, donde hubo muchos golpes militares en Argentina y en bastantes países de Sudamérica, yo creo que un poco era para frenar el avance tecnológico que veníamos teniendo, ¿no? Yo creo que es posible forjar a futuro una nueva empresa tecnológica argentina, ¿no? Desarrollar lo tecnológico dentro de la Argentina. Para esto, lo que vamos a necesitar, obviamente, es el apoyo del Estado. Cabezas no nos faltan. Siempre hay buenos cerebros en Argentina dando vuelta. La guita, la tarasca, la plata, cuando hay buenas ideas, siempre aparecen. Por eso, lo único que falta es el apoyo del Estado. Y ese apoyo no es solo para ayudar a estas empresas a que crezcan, sino también para controlarlas. Para que una vez que se cumplan con los objetivos o que una vez que el Estado apoye lo que necesita apoyar, después la empresa no aproveche la situación. Yo creo que en un mundo globalizado como el de hoy, donde todo puede empezar en un garage, siempre va a tener posibilidades. Gente, los quiero mucho. Espero que hayan disfrutado de este informe. Nos vemos en la próxima. Acá les dejo un montón de videos para que vean, que seguro alguno te va a gustar. No se olviden de suscribirse al canal. Por favor, compartanlo y nos vemos en la próxima. Dale, chau loco. Abrazo. Eh, cortá. Dale, terminó. ¡Flaco!